Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Rojo Espectro, estamos en el... San... en el Santa Ana, es el Santa Ana Es el Santa Ana, estamos en el Santa Ana, en el barco Aquí de Ciudad Carmin, chicos, vamos hoy a enfrentarnos a Gary Otra vez, vamos a conseguir el corte Y vamos a conseguir algunos objetos, espero, interesantes En este barco, estamos, niveles 18, 19 Nivel máximo es el 20, vale, para... Eh... lo que se viene Y vamos a empezar a ver los camarotes un poquito así por encima No sé si hay objeto aquí, tío Bueno, no veo si hay objeto, mira, pasando de este Este me lo voy a comer de lleno No me quiero enfrentar a todos los entrenadores, quiero enfrentarme Cuidado Quiero enfrentarme a los necesarios Para... Eh... quiero enfrentarme a... Estoy aquí pensando porque Zedinja tiene la misma habilidad que tiene Zedinja, ¿vale? La de Super Guarda No, hombre, super diente, no, tío Eh... vale, me va a sacar un Bellsprout Joder, qué manera de empezar, ¿eh? Bola neblina, ¿se va más rápido? No, no se va más rápido, me hace paralizador No se paraliza Se ha quedado a un PS Resilus casi me mata Bueno, yo estoy flipando Estoy flipando, ¿eh? ¡Piel tosca! Pero, ¿cómo que piel tosca? ¡Piel tosca! Espérate, no, y me matará el veneno todavía, ¿no? Bueno Eh... madre mía Espérate, espérate Espérate, espérate con el Zedinja, el Bellsprout y... Y las cosas, ¿eh? Y las cosas Y las cosas ¿Cómo hemos empezado, eh? Eh... no sé ni qué estaba diciendo ya, tío Eh... que quiero enfrentarme solo a los necesarios para conseguir objetos nuevos Vale, no sé si esta chica lucha, pero voy a intentar evitarla, por si acaso Por si acaso Madre mía, los camiones, chicos Madre mía, los camiones Vale, está la niña aquí corriendo y tal No veo ningún objeto aquí, me voy Me voy Aquí Vale, aquí si hay un objeto Vale Vale, ¿me lo puedo saltar? No, no me lo puedo saltar, ¿verdad? No, no me lo puedo saltar No me lo puedo saltar O si me lo puedo saltar Uf, espérate Ácido Ácido Tipo veneno Eh... ¿Quién puede aprender ácido? Eh... creo que no tenemos nada de tipo veneno Y tipo veneno... No está mal, ¿eh? Joder, le he dado a Carlos L sin querer Eh... No, de momento Carlos L no Lo puede aprender Germán también Ácido tiene 40 de potencia Tampoco tiene una grandísima potencia Ah, que desde aquí me enfrentas Pensaba que desde ahí no me iba a pillar Cuidado al Wainout, eh Cuidado al Wainout, eh Gas venenoso 90 de precisión y falla, tío ¡Fuerza bruta! A ver, es Wainout Es Wainout Vale Eh... es Wainout Es Wainout Si llega a ser otro Pokémon Tenemos un roler Recuperación Somos más rápidos Recuperación Electrocañón Tenemos absorción eléctrica Wainout Crack Fiera Gas venenoso Ahora sí lo envenenamos Patada super alta Recuperación Bueno, ¿vas a fallar alguna... Alguna patadita? Bueno, pues nada Pues recuperación 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 Falló Pierde la mitad de la vida Perfecto Ahora sí atacamos nosotros Carre brutal Y ese Wainout Al carrer Cuidado al Wainout Cuidado al Wainout Vale, tiene... Un Nidoran macho Vamos con ataque óseo Vale, te lo revientas un golpe Perfecto, Germán Germán sube al 19, eh Evoluciona al 20 Vale Y el problema es que esto ahora Va a hacer que me tenga que enfrentar A este también Increíble Mega patada Cuidado Cuidado al 21 El Wingull, eh Cuidado Garra brutal A ver lo que le quita Casi lo mata Pero no me vale el casi Imitación Eso es rápido Copio absorción eléctrica Vale, vale, vale Copia lo que te dé la gana Bomba huevo Aguántalo bomba huevo Y te vas al carrer Vale, vale, vale Cuidado al Wainout Cuidado al Wainout Cuidado al Wainout Cuidado con estos combates, eh He dicho No quiero hacer todos los combates Pues toma Pues toma Haciendo todos los combates que estoy Llevo a... ¿A quién llevo de primeras? A Jordi Seguimos con Jordi A ver si lo evolucionamos Antes de enfrentarnos a Gary Que por nivel Podríamos hacerlo Vale, en esta he entrado ya Aquí tenemos otro que es Este señor no lucha, ¿no? Soy agente de policía Estoy siguiendo la pista El Team Rocket Uh Vale, vale, vale Pues eso Me lo cuentas otro día, crack Vale, vamos a la parte de abajo Aquí hay un objeto Revestimiento metálico Potencia movimientos del tipo a cero, creo Bueno, y sirve para evolucionar, ¿no? Pero ¡Piedra solar! ¡No! ¡Solar no! ¡Lunar! ¡Lunar, tío! ¡Lunar! ¡Lunar era! ¡Era lunar! ¡No solar! Bueno, podríamos haber tenido un Clefable O un nido aquí Cuidado, cuidado los marineros ¡Uy! Casi me veo el marinero Aquí no hay objeto Si no hay objeto, me voy ¿Aquí qué? Hay objeto Y hay un marinero aquí de frente Hola, buenas tardes Nincada Bicho tierra Garra brutal Garra brutal A ver lo que le quita Garra brutal Más de la mitad de la vida Le bajamos la defensa Anulación Adiós Tengo que cambiar Y mi sí Me ha hecho cinco Me ha hecho cinco Me había hecho cinco Sí, hidropulso fuera Painko Vamos con Carlos L Painko Cuidado al Painko Ascuas Vale, casi lo mata ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Viento y hielo Vale Vale, vale, vale Otro asco así fuera Zillipaz Para terminar Germán Estamos con tiro vital Gruñido Vale, vale, vale Solo me hace otro gruñido Perfecto Vale, perfecto Maravilloso Y eso es una defensa X Vale, estaría bien comprar Defensas X Ataques X No estaría mal comprar cositas de esas Ojo Vale, aquí hay un marinero Pero Sí, hay un objeto ahí Vale MT49 ¡Drenadoras! Vete, 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 vete Vete, vete ¡Drenadoras! 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 Y puede prenderlas Jordi Hostias Hostias Jordi Cuidado Jordi Gas venenoso para envenenar Drenadoras para recuperarse Le puedo dejar la recuperación Y quitarle el falso tortazo A ver, quizá lo más interesante Es quitarle el falso tortazo O quitarle la recuperación Ya que voy a recuperar con drenadoras Pero es que drenadoras Más recuperación Es igual a que Jordi no muere Voy a quitarle el falso tortazo Voy a quitarle el falso tortazo, chicos Y tiene ahora drenadoras Más recuperación Más el gas venenoso para envenenar Cuidado, eh Cuidado Jordi, eh Vale, están estos dos aquí No me apetece enfrentarme a vosotros No es que no me apetezca Es que voy de nivel Bueno, pues voy como voy Voy como voy de nivel ¿Este qué pasa? ¿Hay que enfrentarse a él? No, no Aquí hay más camarotes Aquí está ¿Qué había por aquí? Porque esto va ya a la cubierta, ¿verdad? Sí Aquí está la cubierta No sé si hay algún objeto en la cubierta Entrenadores siquiera hay, eh Objeto Pues mira, no sé si habrá algún objeto oculto Que no esté oculto No veo ningún objeto Así que Pasando Pasando de los entrenadores, chicos Porque son muchísimos combates Y me voy a pasar de nivel Y no es plan de pasarme de nivel ¿Este qué hace aquí? Donde todos mis viajes Jamás había visto un Pokémon que durmiera tanto Era algo así Snorlax Snorlax Ostias ¿Cómo molaría un Snorlax? Vale Hay un objeto ahí Eh Tengo que luchar con los dos Tengo que luchar con los dos Vale, venga Vamos a luchar con los dos Sheldr A ver No voy a hacer la táctica de las drenadoras Que no creo que haga falta O sí, eh O sí No sé ¿Qué me está haciendo el Sheldr? Estoy pasando esto rápido No sé qué me está haciendo Bueno, está Cuerpo llama Jordi subió al 20 Chicos Jordi subió al 20 Quiero aprender puño mareo Chicorita Vale, Chicorita Vamos con Nicolás Eh Vale, Jordi va a evolucionar, eh Chicos No falles el Mega Cuerno Recurrente Mega Cuerno, vale Está afuera Y Sheldr Eh Agua y hielo ¿Qué le hago yo a este? Sigo con Nicolás Mega Cuerno Se ha quedado vivo Rayo Cuidado, eh Cuidado, eh Aguantamos, ¿no? Crítico Crítico Me quemo con el cuerpo llama Eh Vale Imagen y muere Imagen y muere La quemadura en principio No me hace daño Sube al 20 Más psique No, no quiero más psique Vale Cuidado Cuidado Con las cosas, eh Y aquí lo tenemos, chicos Jordi Va a evolucionar Es la segunda evolución, eh Hemos tenido pocas evoluciones hasta ahora Pero aquí tenemos la segunda Este ratata que va a convertirse en Raticate El Raticate de gay Que muere En este combate del SSA Ahí lo tenemos, chicos Raticate Vamos a ver estadísticas Y habilidad Pierde la absorción eléctrica Cuidado Intenta prender superdiente No Joder, qué casualidad que superdiente, ¿no? Que es un ataque Que Raticate tiene Vale Vamos a ver Estadísticas y habilidad De nuestro Jordi Que está quemado Entusiasmo Qué pesados con el entusiasmo, hijo Qué pesados con el entusiasmo Que esto es una mierda, tío Adiós Esto Acabamos de perder aquí a Jordi F Jordi, eh F Jordi, eh El entusiasmo Hace que el ataque sea En vez de 42 21 más Es decir 63 Pero Pero pierde un 20% de precisión En ataques físicos Es decir La garra brutal Para que golpea ahora Una garra brutal Madre mía, tío A ver Si pillamos la lupa Por algún lado Pues mira Pero si no tenemos la lupa, tío Es que es una mierda Es que es una mierda Hablando, claro Es una mierda Es una mierda Es una mierda, chicos Es una mierda Un ídolo nembra Cuidado al 23 Pero bueno ¡Brazo pincho! No, 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 no ¡Típico! Es una mierda, tío Es una mierda ¿Qué es esto, tío? Sin el crítico no me mata ni de coña Sin el crítico no me mata ni de coña, tío Este Pokémon físico no es especial Este Pokémon es claramente físico, tío Un brazo pincho de mierda, tío Un brazo pincho de mierda ¿Qué haces con un brazo pincho, tío? ¿Pero qué haces con un brazo pincho el Lidoran, tío? Y me hace crítico Sin el crítico no me mata ni de coña Ni de coña Ni de coña El Lidoran Ha tenido que venir el Lidoran Estábamos todos aquí contentos Todo muy bien Y tiene que venir el Lidoran A tocarme a mí los huevos El Lidoran a tocarme a mí los huevos Un Lidoran al 23 A tocarme a mí los huevos Tiene que venir el Lidoran En principio aguanta otra Si no me haces crítico otra vez Váyatela, tío Váyatela Váyatela Brazo pincho crítico, tío Brazo pincho crítico Tócate los huevos Brazo pincho crítico Me gustaba Germán, tío Me gustaba Germán, eh Me gustaba Germán, tío Brazo pincho crítico, tío Brazo pincho crítico, tío Tiene mala defensa especial, 17 defensa especial Especialmente hablando, era papel Era papel Vale, 17 defensa especial, mirad el resto del equipo Hostia, 14 defensa especial José Ángel, José Ángel también es papel Especialmente hablando Pero tío, sin el crítico no me mata Yo creo que sin el crítico no me mata porque ese Nidora No tiene buena lag especial Piedra-agua, encima encuentro una piedra Que tampoco me sirve para nada Pues chicos, que bien, ¿no? Que bien, ¿no chicos? Que bien, ¿no chicos? Maravilloso, ¿no? Me ha matado a Germán Que evidentemente lo voy a quitar de aquí Porque no puedo utilizarlo más Pero no voy a ir ahora mismo al PC Ahora después iremos Pero es terrible, es terrible esto Es terrible, chicos Es terrible Y todo por querer conseguir un objeto ¿Este me ve el viejo? Vale, el viejo no me ve Vale, solo tenemos que hacer este combate Pero madre mía, tío La que me han liado, eh La que me han liado Daño secreto al Zúa Ataqueala Serviño Lo llevamos una buena hostia, eh Vale, paralizamos Daño secreto y fuera Ah, Germán, tío Germán, joder Germán Qué pena, tío Qué pena Buceol Buceol me da un poco igual Vale, me quedan dos camarotes ¿Aquí hay algo? Aquí no hay nada Y nos queda el último Y ya por ahí está el combate contra Eri Pero antes queda ver También la cocina, creo Aquí no hay nada Pues me piro Vale, vamos a curar Joder, tío Hemos perdido la primera vida, tío Hemos perdido la primera vida, tío Con una tonteía Con un brazo pincho crítico, tío Un Pokémon de tipo veneno Al que le saco un tipo tierna Que es bastante lógico, ¿verdad? Sí, tiene bastante sentido Vale, pues Sí, tiene bastante sentido Pero Han decidido meterme a un criticazo Eter A ver Pol curación ¿Qué es pol curación? ¿Qué es esto? Cura de los problemas Estaba un Pokémon Vale, es una cura total Y aquí Hierba a revivir Sí, hierba a revivir Para Germán No, para revivir Aquí tenemos un objeto Que es Repelente, tío Vaya objetos Que he encontrado, tío El polvo curación está bien Y el Eter también Pero la otra, tío La verdad Una hierba a revivir Y un repelente En fin, chicos Hay combate contra el rival Vale No tenemos ya la absorción eléctrica Cuidado, eh Cuidado con eso No tenemos ya la absorción eléctrica De Jordi Cuidado con eso Y no sé con qué me va a abrir Pero yo creo que José Ángel Es buena opción Para Para abrir nosotros el combate Hay que enfrentarse a Gary Nivel 20 Eh ¿Puedo subir algo? Ah, estamos 19 20 Estamos en esos niveles, chicos Vamos al lío Bonjour, Spectro Ya sabía yo que te vería por aquí Spectro, ¿te han invitado? ¿Y qué tal va tu Pokédex? Yo ya tengo 40 Pokémon Están por todas partes Adentro de las zonas de hierba alta Pues sí Me adentraré Pero antes Te voy a vencer a ti, Gary Cuarto combate contra Gary En el SSAN 4 Pokémon Que abuto Al 19 Hidropulso Hidropulso Le metemos neutro Pero yo creo que puede ir bien Más de la mitad de la vida Tumbarrocas Me baja la velocidad A ver qué me quita Es más rápido Tormenta de arena Eh Madre mía Lo que me ha quitado La tumbarrocas Vale, que abuto afuera Que abuto afuera José Ángel suba el 20 Y vamos a ver Qué más tiene Gary Cuidado el combate Contra Gary Cuidado Gary Cuidado Gary Nivel 20 Bien Fluffy Uff No me fío mucho De meter a Cerviño Diréis Cerviño lo va lógico Ya, pero Cerviño es lento Jordi es rápido Jordi es rápido Cerviño es lento Cerviño es lento Vamos a ver Qué tiene el Fluffy Aunque ahora Sí puede atacarme Con ataques Eléctricos Está la tormenta de arena Drenadoras Con gas venenoso No lo falles Vale, no lo falla Gas venenoso Envenenamos al Fluffy Vale, vamos a envenenarlo Y a ver qué hace A ver qué hace Frustración ¿Cuánto me quita esto? Vale, me quita Me quita No es gran cosa Pero me quita Me recupero Trueno Falla el Trueno Vale Cuidado del Trueno No sé si me mata el Trueno ¿Tú cómo vas de defensa? Si tal 34 defensa especial Yo creo que le aguanto el Trueno Trueno es muy potente Pero yo creo que lo aguanto Estoy a tope de vida Drenadoras Vale, drenadoras y gas venenoso Y la recuperación Electrocañón Cuidado Esto me va a paralizar Esto me va a paralizar Y casi que me va a matar Y casi que me va a matar Cuidado del Tormenta de Arena Vale Cuidado Cuidado Hay que cambiar Hay que cambiar ¿Quién aguanta un Electrocañón? O un Trueno Vale Al Fluffy hay que aguantarle Pues 3 turnos a lo mejor Con 3 turnos de Veneno se muere Vale, ahora la pregunta es ¿Quién aguanta un Trueno? 34 defensa especial Nicolás No José Ángel No Carlos Él No Serviño A lo mejor Sí A ver Serviño Sí A Serviño No le afecta A ver A Serviño No le afecta Serviño Claro Sí Serviño No lo aguanta Serviño No lo aguanta Porque no le afecta Es que el resto No lo aguanta ninguno La otra La otra opción es meter una super poción al Jordi Y rezar porque falle La otra opción es una super poción al Jordi Y rezar porque falle A ver super poción Trueno Tendría que haber cambiado Tendría que haber cambiado Tendría que haber cambiado Vale, no tengo más super pociones Hay que cambiar Hay que cambiar Y rezar Porque me va a hacer Trueno O Electrocañón No le va a afectar A Serviño Sí, a Serviño Electrocañón Vale, no afecta Muere con el veneno Dime que sí Que mueres con el veneno Vale, mueres con el veneno Tranquilamente Vale Uff El Fluffy este Que poco me gusta el Fluffy Tiene ataques muy rotos Trueno, Electrocañón Madre mía Sidra ¿En serio tienes un Sidra? Me está vacilando el juego Tiene Tiene a mi Pokémon Tiene a mi A mi inicial En su segunda evolución Tiene a Sidra Me estás vacilando Me acuerdo No lo falles No lo falla Vale 16 el Sidra ¿De acuerdo? Vale Bien Nicolás Bien Nicolás Bien Nicolás Espero que mi José Ángel también llegue a Sidra Y para acabar Tiene un Magby Vamos con Cervinion Vamos a confiar En que no tienes Nada de tipo planta Ni de agua Ni cosas raras Y que te ha matado Una Magnitud Rueda a fuego Más o menos Lo tenemos que aguantar Es neutro Pero Uff Magnitud 5 Que flojita Que flojita esa Que flojita No sé si lo mata Es que de verdad Tío Magnitud De verdad Tenías que meter Una Magnitud 5 Una 5 Intercambio ¿Esto qué es? Intercambio su habilidad especial Bueno, bueno, bueno Pues hace todo el lodo Y te vas Te vas al carrer Te vas al carrer Te vas al carrer Vencemos a Magby Vencemos a Gary Si no me equivoco Cervinion sube al 20 Y ahí lo tenemos chicos Vencemos al rival Gary Parece que has entrenado bien A tus Pokémon Sí, 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 sí Pero al Fluffy Cuidado Y Jordi es potente Jordi es potente chicos Jordi es potente Decían que había un maestro De corte a bordo Pero solo era un viejo mareado Sin embargo La técnica de corte es muy útil Deberías ir a verle Hasta luego La música de Gary es brutal Vencemos a Gary chicos Buena victoria Buena victoria Hola señor Sí, te voy a dar un masaje Sí, sí, sí Venga, dame el corte ¿Te pueden dolar árboles pequeños? Sí A ver quién puede aprender corte Pero bueno Corte es un ataque Que puedo quitar Entonces Como por ejemplo Tenemos la MT de recuperación Pues por ejemplo Podríamos quitar la recuperación Para Que se vaya ya el barco Podríamos quitar Recuperación Para enseñarle corte Y después volver a enseñarle recuperación Podríamos hacer eso De todas formas El corte de momento Es algo que no me interesa demasiado Lo que sí me interesa Curar al equipo Y yo creo que atrapar un Pokémon Es que de los que tengo en el PC No me convence ninguno Si acaso el Skitty Que tiene el batido y tal Batido y tiene portazo Si acaso el Skitty Germán Primera F Primera F Me gustaba Me gustaba Sandslass Me gustaba Me habría gustado Tener un Sandslass Pero No ha podido ser Y aquí pues Ahora mismo Yo creo que Lo más lógico Es poner al Al Skitty Pero estamos en Ciudad Carmín Chicos Es nueva ruta Y vamos a intentar Atrapar a un Pokémon ¿Vale? Vamos a intentar Atrapar a un Pokémon aquí José Ángel de Primeras Que tiene el Silbato Vamos a sacar Nuestra querida caña vieja Si la asigno Es al Ser Vale Ojo eh Ahí el Sprite con la caña Y No pica Tiene que picar eh Tiene que picar aquí alguien eh Tenemos que atrapar Con Pokémon aquí Chicos Primer Pokémon de rotación De Carmín ¿Qué es? Otro bicho Silbato No Bomba Lodo Oye Bomba Lodo Mira Es tipo veneno El Wither Vale Habrá que Habrá que evolucionarlo Ver que puedo aprender Y todo eso Y bueno Habrá que ver Habrá que ver chicos Habrá que ver Uno Dos Tres Y cuatro Cuidado el atrapado A ver Vidril Por lo menos es un Pokémon En su fase final eh Eso no es No está tan mal Lo vamos a llamar Patallo Patallo chicos Patallo Vale Lo vamos a Evolucionar ahora Lo vamos a evolucionar Vamos a ver que habilidad tiene Que ataques puede aprender Y tal Eh Venga Vamos a verlo Vamos a ver al Al Wither Vamos a ver al Wither A ver que podemos hacer Con Con él Vale Porque Es que Es otro bicho Pero bueno Tiene el tipo veneno Al final El esquitio es otro normal Como el Como Jordi A ver Cositas Patallo Voy a currar Voy a currar Por si se me olvida Vale Vamos a A ver a Patallo A ver que tenemos Rastro Copiabilidad especial Bueno Tiene chupavidas Residuos Bomba lodo Y premonición Ojo el vidril eh Bueno El Wither Eh Bomba lodo es físico Este Pokémon es físico Vale La premonición No es tan potente No es tan potente Pero Bomba lodo Residuos Está bastante bien Y chupavidas Chupavidas Tampoco es nada Al otro mundo Vamos a ver que puede aprender Antes de evolucionarlo Vamos a ver que puede aprender Porque puede ser que Eh Wither puede aprender un ataque Pero después Kakuna no pueda Drenadoras No puede Habría estado muy bien Eh Recuperación Eh No puede Danza caos No Lanzarrocas Tampoco Eh Garra brutal Puede aprender Garra brutal Le vamos a enseñar Garra brutal Y le voy a quitar Residuos Que viene a ser Viene a ser Bomba lodo Pero peor Viene a ser Bomba lodo Pero peor Le vamos a enseñar La garra brutal Y De momento Bueno Creo que ninguna más Creo que ninguna más Vale Ahora vamos a evolucionarlo En Kakuna Que lo hace al 7 Vale A nivel 7 Evoluciona en Kakuna Y vamos a ver si Kakuna Puede aprender Drenadoras Recuperación O alguno de estos Vale Porque como cada Pokémon Tiene Unas Eh Unas posibilidades Con las MT Y con los movimientos Que Diferentes Pues Pues hay que verlo Quiero aprender golpe Hostias Adiós La garra brutal Hasta luego La garra brutal Vale Vamos a ver que habilidad Tiene Kakuna Evidentemente No me voy a quedar Con la habilidad de Kakuna Tiene chorro arena De todas formas No nos quedaríamos Con la habilidad de Kakuna Sino con la de Vidri Eh Cositas Drenadoras No puede Eh Recuperación Vale Recuperación Si puede Le quitamos el chupavidas Chicos Que al final El chupavidas Hace muy poco daño Gas venenoso Puede aprender gas venenoso También eh Para envenenar De momento No se lo voy a poner Porque tiene ya La bomba lodo Que puede envenenar Vamos a dejarlo así como está Eh Del resto de ataques Lanzarrocas Puede aprender lanzarrocas A ver Renta lanzarrocas No Porque lanzarrocas Es eficaz contra los voladores Es débil Es eficaz contra los fuegos Es débil Eh Contra que más Contra el hielo Contra el hielo no es débil Pero No No renta Lanzarrocas es buen movimiento Bueno Tampoco nada de otro mundo Lanzarrocas No nos vamos a engañar Tampoco nada de otro mundo Vale Eh Kakuna Y ahora Vidril ¿Qué pasa con Vidril? Pues aquí vamos a tener la evolución de Patallo Este Weedle Que en un momento ha pasado a ser Vidril Y vamos a ver este Vidril Bueno Puede ser un buen Pokémon O no Hay que verlo Hay que verlo Igual lo evoluciona Vidril Veo que tiene una habilidad que no me gusta Y lo dejo en el PC Y cojo al Skitty O cojo a otro Pero vale Tenemos aquí a Vidril Demolición Para mí que le quito la premonición Le voy a quitar la premonición Porque este Pokémon no tiene un buen ataque especial De hecho lo vamos a ver ahora mismo Este Pokémon es físico Es claramente físico este Pokémon Tiene Tramparena Ah Ah chicos F Pero puedo aprender Drenadoras Puedo aprender Drenadoras Vale Esto si me gusta bastante más Puedo aprender Drenadoras Drenadoras con recuperación Con Bomba Lodo Con Demolición Este Pokémon puede ser la hostia Le voy a quitar el golpe Sí Le voy a quitar el golpe Porque el golpe confunde y tal No me termina de convencer Vale Creo que Creo que está bastante bien Creo que está bastante bien Creo que no lo vamos a quedar a batalla Lo vamos a subir A ver si aprende algo Garra Dragón Hostias Hostias Espérate tío Pero a ver 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 Vale De momento la quito la recuperación La tenemos en MT La tenemos en MT Si se la queremos enseñar Bueno Recuperación la podría aprender Kakuna Bueno da igual Tenemos Drenadoras Tío A ver 18 19 20 Triturar Triturar es especial ¿No? Vale Pues Patallo se va a quedar en el equipo ¿Es otro bicho? Sí Es otro bicho Pero tenemos Demolición Bomba Lodo Garra Dragón Y Drenadoras No me gusta la habilidad Que es Tramparena Me parece una tontería Pero Este Pokémon Se ha ganado yo creo Un sitio clarísimo En el equipo Gran captura chicos Aquí en Ciudad Caramín Y con esto Pues ponemos Rumbo a Ciudad Celeste ¿Cómo vamos de niveles? 20 Todos al 20 Y uno al 19 Debería saltarme estos entrenadores Vale Y ya Cuando Macho Y ya cuando Cuando vayamos a enfrentarnos a la tercera medalla Que es al 24 Pues ahí Cuando vengamos otra vez de vuelta aquí a Ciudad Caramín Ya nos enfrentamos a todos esos entrenadores Chicos Pero De momento Volvemos a Ciudad Celeste En Ciudad Celeste Vamos a vencer a Misty Una vez venzamos a Misty Volvemos a Ciudad Caramín Chicos Así que nada Me planto aquí Delante del gimnasio de Ciudad Celeste Y despido este episodio por aquí Hemos tenido una baja Dura Pero el Weedle que parecía que no Ojo al vidril Ojo al vidril Ojo al vidril Igual el vidril en la larga Se empieza a quedar corto Pero ahora mismo Vidril con esos 7 movimientos Cuidado Cuidado Que es un Pokémon Muy Muy potente Chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima No